Nosotros hace ya mucho tiempo, esta es la tercera jornada que hacemos, el foro de los alumnos de distintas escuelas de Rosario, hoy están cinco escuelas, discutiendo las herramientas que podemos usar para defendernos todos como sociedad. Primero de la violencia que se mete por la rendija de la escuela, la violencia que está en el ambiente y que naturalmente impacta sobre la escuela, se la agarran con la escuela y a veces preguntamos por qué esa escuela que nosotros vemos como entrañable, como el segundo hogar, se transforma en un lugar que pide rejas, pide botón de pánico, pide alarma y de verdad creo que la escuela es la peor enemiga que tiene la violencia y por eso se la agarran con la escuela, porque la ven como una enemiga, los que están en la violencia, en el delito, en la delincuencia, la ven como un lugar de contención que les va sacando gente de la marginalidad y de lo que ellos realmente hacen. Entonces vamos a defender la escuela. No solamente de la nostalgia, porque muchas veces se plantea algo nostálgico, no, 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 es algo real, es la nueva escuela, la escuela que hoy tiene tecnología, la escuela que tiene jóvenes que son nativos digitales y que hay que defender también de esa otra violencia que es el bullying, que es una palabra que quiere decir matonear, matonean, es decir, hay algunos alumnos que matonean a otros y eso genera enorme dolor y genera consecuencias muy fuertes en lo personal y en lo social. Alumnos que son mediadores, que se ponen en el medio de estos conflictos, y esto es muy lindo, muy interesante porque lo hacen ellos. Lamentablemente todavía no hemos podido poner en práctica algo que acá salió en la ciudad de Rosario hace ya tres años, que es el servicio permanente de mediación escolar y resolución de conflictos.